En cualquier momento recibir una cantidad de 3.000 euros viene muy bien. Ahora, en esta época de turbulencia económica, mejor que nunca. Si no que se lo digan al peruano Paulo Zano Cruzado, residente cerca del Parque de la Marina y ganador del sorteo Premio al Comprador de San Sebastián de los Reyes, una iniciativa de la Concejalía de Comercio, junto con las asociaciones Azenoma, Anome, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y los centros comerciales abiertos de la localidad. Unos 13.500 ciudadanos, un 33% más que el año pasado, han participado en más de 100 establecimientos de Sanse. El agraciado, con un límite de 300 euros por local, ha tenido que gastar los 3.000 euros en una sola jornada, una condición emocionante para ampliar la buena suerte de una convocatoria clásica en la zona y con un objetivo, favorecer el desarrollo del pequeño comercio a pesar de la crisis.